Hola amigos de Tierra Saltas TV y toda la provincia de Chiriquí nos encontramos en este momento en el monumento a los caídos en el distrito de Tierra Saltas donde se está llevando a cabo la celebración del mes del panameñista y el día de hoy celebrando los 100 años de historia de este partido, veamos Oye bueno, la verdad que me siento muy contento y te quiero dar primero las gracias por la entrevista al comité organizador de esta conmemoración de los 100 años de acción comunal que fue nuestro primer movimiento, verdad, y que retomó el líder de nuestro colectivo, el doctor Adolfo Álvarez en Madrid Siento yo que actividades como estas son las que hay que seguir enalteciendo porque fueron nuestros hermanos panameñistas nuestra auténtica génesis de nuestro partido panameñista y aquí pues en Volcán y todo lo que es el circuito 4-3 hubo muchas personas que tuvieron la gallardía y el coraje, verdad, de enfrentarse a una dictadura la cual pues mediante el uso de la fuerza extrema derrocó al doctor Adolfo Álvarez en Madrid y no lo dejaron gobernar Estos actos, estas vivencias, estas historias, compartir con aquellos señores que fueron héroes en su momento y hoy día lo son para nosotros es un aprendizaje y solamente nos quedan en nuestra mente palabras como dedicación, lucha, personas en una sola línea personas con temor a Dios, por eso hicieron las cosas bien como debían ser Nos encontramos también con Alexander Moreno, hijo ¿Qué te ha parecido a ti como juventud este homenaje que se llevó el día de hoy en el mes del panameñista a tantas personas que han dado su vida por este partido? Ok Eduardo, muchas gracias Bueno, primero que todo resaltando la labor que hicieron los excombatientes por nuestro partido político un partido de trayectoria, de lucha, que luchó por el bien del país y no buscar los malos días, sino los buenos días Tenemos aquí en Tierras Altas el monumento a los caídos en representación a todas las luchas hechas por ellos como para traer buenos días para el país Todos los años se celebra la semana del panameñismo y hoy Tierras Altas no quiso dejarlo pasar por alto, hicimos un pequeño acto en conmemoración a los mártires que dieron sus vidas, sus excombatientes que lucharon por la democracia a nivel nacional y sobre todo dentro de nuestro partido y también hoy se celebran los 100 años de acción comunal es un grato honor nosotros aquí en Tierras Altas hacer estos pequeños homenajes porque a lo largo de la historia dentro del partido panameñista se ha practicado mucho lo que es la democracia y hoy gracias a estos líderes que dieron sus vidas y nosotros solo estamos honrando a aquellos líderes tanto a los excombatientes y también celebrando los 100 años de acción comunal con muchas personalidades importantes de nuestro partido a nivel nacional, provincial y distrital bueno, feliz, encantada de estar con mi gente panameñista celebrando estos 100 años la verdad es que un partido político para que dure 100 años es porque tiene contenido hay materia y hay un legado para la población panameña porque no se puede negar, el partido panameñista ha tenido mucho que ver en los momentos más decisivos de la historia de este partido en la lucha contra la dictadura militar, en la lucha por la democracia cada vez que ha estado en riesgo y también ese valor tan importante que fue el legado de Arnoldo Arias del voto femenino de la Caja del Seguro Social y de ese principio como bien destacaron nuestros compañeros hoy de Panamá para los panameños que no es una frase egoísta sino que era la preocupación de que el bienestar del pueblo panameño y que el estado trabajara para que el pueblo panameño se sintiera conforme y feliz porque todos buscamos eso, la felicidad es lo que todos buscamos entonces para un estado también tiene que importar cuán bien se está sintiendo la población eso es una forma de medir también y de diagnosticar qué quiere el pueblo y el pueblo ha sido siempre muy sabio, el pueblo panameño así que de seguro pues que la influencia de 100 años en el territorio panameño de este partido ha traído grandes, grandes consecuencias positivas son esas pequeñas o esas grandes hazañas las cuales hay que reconocer porque fueron muy valientes nuestros hermanos panameñistas estos homenageados en tomar verdad esa tarea de devolverle el poder constitucional al doctor Aduz Farias Madrid a devolver la democracia y a tener verdad la capacidad, el coraje, la gallardía para que nuestra gente ahora gozara de una democracia, de una libertad y que pudiéramos tener verdad elecciones democráticas cada 5 años y eso es lo que nosotros tenemos verdad que reconocer, enaltecerlos a ellos y hacerles cada vez un homenaje en el cual pues se les devuelva parte verdad de todo lo perdido y que esa gesta de ellos no sea olvidada compañeros Bien amigos seguimos en esta celebración del panameñista y estamos con el secretario de la juventud a nivel provincial ¿Cómo estás? Muy bien gracias ¿Y tú? Excelente ¿Cómo se siente la juventud al ser parte de estos 100 años? de vivencia del partido La juventud actualmente, más que nada la chiricana nos sentimos muy felices de ser invitados a este homenaje de personas que en su momento aportaron mucho al partido y para nosotros son dignos de admiración para poder seguir luchando, trabajando para poder fortalecer el partido y seguir construyendo como construyeron los homenageados este día Bueno, nosotros como juventud en el partido panameñista tenemos una labor de traer a más personas a él de, por decirlo así, seguir lo que es la labor de aquellos combatientes resaltar a nuestro partido y así traer los mejores días a nuestro país Y bien amigos, de esta manera finalizamos este programa especial en memoria a los héroes panameños que dieron la mayor prueba de sacrificio por la democracia y la libertad de todo un pueblo en 1968 Para este servidor Eduardo Núñez ha sido un inmenso placer poder compartir con cada uno de ustedes y llevarles a los miembros del partido panameñista lo que estuvo sucediendo el día de hoy en Tierra Salta recordando y acotando que no somos miembros de ningún partido pero estamos donde somos invitados Bendiciones 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 Gracias.